operamos con 18 montacargas actualmente y la vida de las baterías en cuestión de trabajo es alrededor de ocho horas diarias más que nada el ahorro se ha reflejado pues ahora sí que en los números en recibo de la luz en lo personal me gusta algo que nunca jamás había visto en otro cargador que es lo de análisis que le hace a la batería porque así detectamos y a tiempo podemos detectar lo que lo que es la vida de la batería si tiene que realizarse mantenimiento o si tiene que cambiarse la batería yo recomendaría estos cargadores fronius por su innovación tecnología eficiencia y ahorro energético principalmente aquí el reto era demostrar la eficiencia de nuestros cargadores con su tecnología de ahorro energético al inicio se hizo primeramente un estudio de ahorro energético para poder demostrar cuantitativamente cuánto era el beneficio que nosotros les ofrecíamos y después del estudio obtuvimos un 56% en ahorros de energía en total actualmente tenemos siete cargadores y el objetivo es poder conforme lo requiera la operación ir haciendo cambios de los que tienen actualmente a tecnología fronius hay tres ventajas principales la primera de ellas es la más importante creo para los clientes es el alargar la vida de sus baterías gracias a nuestra tecnología ri se enfoca principalmente en eso en poder darle mayor durabilidad a sus baterías y en consecuencia también es ahorrar en energía y en costos de mantenimiento adicional a lo que nosotros ofrecemos en estos proyectos también tenemos pues el servicio post venta capacitaciones otros tipos de servicios también el mercado técnica donde el cliente también puede verse beneficiado en cuanto a poder obtener conocimientos y también poder aprovechar las herramientas que fronius les ofrece para su propio beneficio operativo